Pasan esto amor, vámonos Bailo más y arriba Jerez Zacatecas Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistiera en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvídalas se queda sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvídalas se queda sobre la cama Baila más Baila más Baila ese primo Música Y si insistiera en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor ¿Cómo dice? Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvidalas, se quedan sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvidalas, se queda sobre la cama Ahí quedó, muchas gracias Seguimos con más ¡Gracias! ¡Gracias!